de óleo también cruz de óleo siempre mi primo gracias mi primo tú me avisa cuando vaya a contar ay tú quieres ver parece vamos calentando oye cuidado ahí yo no sé qué es lo que el pichinco ya que hace porque él debería arreglar esto a uno aquí ah 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 Tira mucho para allá Para que esto funcione bien Bueno Tú sabes Que es cuando le da para eso Ahí sí Ok ma bueno gracias tú no quieres hacer nada no no tranquilo estamos bien contando ¡Gracias! ¡Oy! ¡Bueno! Me lo tiran reta lisa Si, por lo que siempre hace asi Vente Si, por lo que siempre hace 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 Si, por lo que siempre hace